¡Festivos! Bienvenidos a Epcot. Hoy nos vamos a subir a Guardianes de la Galaxia y les vamos a mostrar toda la fila, toda la atracción, pero no venimos solos. No, adivinen con quién venimos. Venimos acompañados. Venimos con... ¡Abrazando a Vicky! ¡Marcy y Ceci! Y nos vamos a subir todos juntos. Estamos muy emocionados. Es la primera vez que ellos la van a hacer. Es verdad, primera vez. Veremos cuando nos encontramos. Vamos, estamos muy entusiasmados. Eso, eso. ¡Vamos a hacer la fila! ¡Vamos! ¡Festivos! Esta atracción abre el 27 de mayo de este año y la forma que se pueden subir los primeros meses es por fila virtual. Y otra forma de subir, se recuerden, va a estar con el Lightning Lane que se va a sumar a Ratatouille, acá en Epcot. Síganos en Instagram y sigan abrazando a Vicky que en nuestras cuentas de Instagram van a encontrar cómo hacer la fila virtual y cómo hacerlo como unos profesionales. Ya estamos haciendo la fila, festivos, y estamos aquí. ¡Marcy, dienos! ¿Cómo te sientes? Contento. Vamos a ver cómo es el juego. Por lo que escuché, está bueno. Ellos ya lo hicieron. Vamos a ver. Esperemos que esté bueno. Bueno, nosotros ya nos habíamos subido, pero no habíamos hecho la fila regular con todo el pre-show y además no estaba completa. Claro. Ahora ya está completa, ya está como debe ser, al 100%. Como se responde. Sí, entonces estamos muy emocionados también, estamos muy felices. Y que nos vamos a subir. ¡Uy! Casi me caigo, casi me rompo la cara. Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Vamos. Vienen festivos, así está la nave para atrás. Y ya estamos cerca de la entrada. Hay como que dos lugares. Uno es para fila regular y me imagino que otro va a ser para el lining lane. ¡Uy! ¡Qué emoción! La última vez que venimos había una tarima aquí afuera, pero ahorita ya no hay nada. Ya estamos, ya estamos. ¡Festivos! Ahora sí. Ah, miren, la estatura mínima para subirse a la atracción es de 107 centímetros o 42 pulgadas. Ok, Ceci, ¿tú cómo te sientes? Está muy bueno. La verdad es que no esperaba subir hoy, así que estoy muy contenta. Y se nota como que la gente está toda como muy... ¡Yay! Vamos a subir al juego. Así que eso te contagia, está bueno. Y el día acompaña. Así que cuando salimos le vamos a contar qué nos pareció. Vesivos, bienvenidos a Wonders of Shandar. From our world to yours. De nuestro mundo al tuyo. ¡Wow! Bueno, bienvenidos a la fila adentro. Podemos ver el techo. Tenemos el espacio. Y así está la fila por allá. Así es la fila. Tenemos que dar vuelta por allá, vuelta por acá, más vuelta para allá hasta subir. Y ya luego pasamos a la siguiente habitación que es donde están las lámparas. Sin duda, el techo en esta habitación es magnífico. Tenemos aquí a Marci y Ceci flotando a punto de llegar a la nave. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Se siente muy, muy, muy bien estar aquí adentro porque es una música muy relajante, muy tranquila. Y tenemos dos kilas. De hecho, la fila por la que se van ellos es la fila del Lightning Lane que te lleva pegado a la pared por allá. ¡Gracias! Así se ve la fila desde aquí arriba, todo lo que hay que dar la vuelta. ¡Qué cool! Me gusta la habitación, ¿eh? Muy bonita. Hasta ahora, vamos bien. Esta es la segunda parte de la fila. La segunda habitación tenemos unas lámparas redondas ahí arriba. Y es más como un zigzag. Y hay música. Ya no se escucha tanto lo que estaba en la otra habitación. Lo que solo es música. Bienvenidos a la tercera habitación. Aquí ya tenemos un poco más de tecnología. Tenemos proyecciones. Pantallas. Aquí vamos a ver Shandong. Shandong. ¡Wow! ¡Qué cool! Yo quiero vivir ahí. Y aquí podemos ver uniformes de los Shandong. ¡Ay, miren! Aquí hay una nave. Que se llama Star Blaster. ¿Una Star Blaster? Star Blasters can form force fields by linking together with energy bands. And this same technology that allows the ships to move together, can also be redirected as a maneuverizing anti-gravity band. Y los uniformes de Nova Corps. Y te van explicando los diferentes niveles. Y te van explicando los diferentes niveles. No se, más, 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 más. Y te van explicando los demás. Y te van explicando los Krumpets Estos. Ya está. Horanti a la parte de la fila que ya habíamos visto antes, que es este cuarto de espera que la verdad la primera vez que lo hicimos oh, ahí va a empezar, a ver lo que va a pasar supuestamente aquí viene lo bueno, aquí empiezo ¡spoilers a gente! ¡spoilers, spoilers! ¡oh, aquí viene Miki! ¡ah, aquí viene Miki! ¡ah, aquí viene Miki! ¡ah, aquí viene Miki! ¡greetings Tams! ¡I am Nova Prime Irani Rayan, Commander of the Nova Corps On behalf of all Xandarians, I hope you have enjoyed exploring the wonders of Xandar As you have seen, your world and ours were born of the same moment One which you refer to as the Big Bang As such, we are all galactic neighbors in a vast universe which we and countless others share For you to travel to Xandar would take two and a half million years Assuming you had a ship that could fly at the speed of light So we decided to come to you But even we could not have reached you so easily Were it not for the Cosmic Generator An advanced piece of Xandarian technology That creates jump ports, artificial tunnels That act as shortcuts, linking distant points and space It is our desire to share this wondrous technology with your people So that together we might explore new worlds And create a brighter tomorrow And now, as the culmination of the wonders of Xandar You will be teleported to a Nova ship above your planet For a demonstration of the Cosmic Generator I trust you will find it An unforgettable experience Welcome people of Epcot Epcot Epcotians Citizens of Epcot Does anyone know what they call themselves? Humans! What? I'm on? Someone needs to tell me when I'm on Welcome! Epcot Terrans I am Centurion Talmeric And we're just about ready to teleport you up to the ship for the demonstration As you're about to enter a secure Nova area I must ask you to put away your Terran communication devices at this time Recording of any type is strictly prohibited I am very serious about this Now, please step forward into the chamber You're gonna love this Okay Before we begin I should warn you that we have never teleported Terrans before A central molecular structure is very similar to Xandarion's ancient work It'll work So long as you are standing inside the light of rain You do not want to know what happens Stand by for teleportation Focus everyone in Here we go You made it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí está súper cool! Aquí está la previa Y aquí tenemos algunos consejos De seguridad para todos ustedes Y luego avanzamos por acá Y ya estamos aquí Festivos Cuando están aquí ya saben Que ya es hora de subirse Podemos ver que hay carro del lado izquierdo Carrito de este lado Esta parte de la atracción se parece mucho a Big Thunder Mountain Cuando vas bajando y los van dividiendo ya sea a la derecha o a la izquierda Sí, de verdad, es una acción más moderna de Big Thunder Está buenísima Aparte la gente está como emocionada Se escuchaban gritos de emoción Sí, ¿Están listos? ¿Listos chicos? Eso Marce, ¿Listo? Me encanta, me encanta, me encanta Eso, vamos Vamos, vamos Y la festiva está haciendo historias en Instagram Recuerden si quieren ver todo esto De momento Cuando está pasando Vayan a seguirnos a Instagram Y ahí lo van a ver Calientito Hay 10 filas en la atracción Y creo que de la misma manera Ah, sí, miren Como en muchas atracciones se dice Pueden pedir que les pongan en la fila de hasta adelante Si quieren saber cómo pedir esa fila Vayan a ver nuestro video Que les voy a dejar en la descripción Sobre una tarde divertida en Animal Kingdom Oh, sí Ah, miren Hay acceso para los que vienen en silla de ruedas Los carritos son de 4 personas Y las filas es de 2 Muy bien Bastante bien Y van a ver Qué divertida es esta atracción Es tan divertida Que es mi atracción favorita en todo Walt Disney World Y ya los chicos de Abrazando a Mickey Nos van a decir Si es su favorita Después de que nos subamos Vamos a ver Oh, my God Momento de la verdad ¿Listos, chicos? Vamos Eso Listo, listos Y aquí bajamos Las mochilas las ponen abajo No se vuelan Ahí están seguras Hay, las gorras y las orejitas Hay seis canciones en esta atracción ¿Cuál nos va a tocar? No lo sabemos Listo, bueno Ok They're headed for the jail point This plane is never gonna work Rock yet Well Ok I've walked onto your vehicle We'll be right behind you Nothing to worry about Unless we do not stop this unusually large man Then you're likely doomed Rex Good luck You get it needed Terence This is Centurion Merrick again We're having a little bit of trouble With our ship's airlock And it appears we need to open it manually Now No one has ever Had to do that before And to be perfectly honest We don't know where the instructions are On how to open it Oh We got it You're good to go Let's do this It was useless to follow me What is that noise? Noise No one's gonna stop rock and roll from existing What have we done? I think we just rock It's the only way Woo Wow We got the generator Oh my god You have no doubt Oh yeah? We'll see about that Rocket Get us back Woo 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 Yeah I will destroy you Yeah 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 We did that all the time Rocket Any time Woo 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 Oh my god My god Check us out on my estrella Woo We're here It's about time Of course it is about time Have you knocked the pain in Churchill? Woo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuando vengan paguen el line en ley hagan la fila virtual esperen 10 horas haga lo que tengan que hacer por la técnica hacer ya son cuatro veces que me subo y las cuatro veces lloro como niño chiquito me encanta me encanta no se olviden de seguir a marx y ceci en sus redes sociales les vamos a dejar todo en la descripción de este vídeo instagram youtube y facebook allá los van a encontrar y también son agentes de viaje y bueno esta es la mejor atracción de todo el disney world no se la pueden perder en su viaje al menos para mí es la mejor atracción para mí es la más divertida pero la mejor siguen siendo flight of passage festejando cada día